Ahora vamos a ver que funcione Tocamadera Esto es plástico, no puedo Tocamadera Estoy viendo Estoy viendo a Dios Esperate que no puedo cambiar ahora mismo la escena Vale A ver Juego No lo veis ahora Pero A ver ¿Lo veis? ¿Veis? ¿Veis? ¿Me hace fe? Se ve Vale El 1 Que no se vea pantalla completa ¿Por qué no me habéis dicho eso? Esperate un momento ¿Y ahora? Ahora es un cartel chiquitito Negro O sea, en medio ¿Qué está pasando? Esperate que a mí tampoco se me ve Espérate, ahora Ahora, ahora Espera Más de fe ¿Veis ahora el juego? Ya sé que no se ve Ahora Ahora sí Uy, uy Qué sufrimiento Qué sufrimiento Vale Ahora lo que me voy a poner yo en el lado Porque estoy aquí en medio Parezco tonta Ay no Pero esto está Esto está grande Espera Ahí Joder Joder Qué sufrimiento No sabía yo que iba a echar tanto de menos el string D Ay, ahora sí Ahora está estupendo Ay Cómo iba a saber yo que iba a echar tanto de menos El string D Y la doble pantalla Ahora, ahora Voy a bajarle la música No, lo diálogo no Ahora, ¿no? ¿Estás en Sevilla? Sí Pancarcheto Sí, estoy en Sevilla Unos días Ahora escucháis bien la música Lo escucháis todo Perfecto Vale Ay, que yo no he jugado nunca Que para mí está el nuevo Vale, base de datos del ejército Clasificado Guardo secreto Gornin Estableciendo conexiones True list seguras Establecidas Confirmadísimas Yo qué sé ¿Me puedo hacer que yo quiera? Por favor, log in Para acceder a tu profile Ay, no cabe Moricarmen Moricarmen Chepard Claro que sí Decesaria reconstrucción De perfil Ah, pero me puedo cambiar la cara ¿Qué es ese pelirroja Y exuberante? Típico apellido español Maravilloso Del espacio Tus padres Pertenecían ambos Al ejército de la alianza Así que tu niñez La pasaste en diferentes Naves y estaciones Sin permanecer Muchos años seguidos En un mismo destino Al final Supiste Seguiste el ejemplo De tus padres Y te alistaste A los 18 Naciste y creciste En Mindoir Una pequeña colonia Exterior Del traves Aticano ¿Cómo? Cuando tenías 16 Unos esclavistas Asaltaron Mindoir Y aniquilaron A tu familia Joder La puta Y a tus amigos Joder Pero qué desgraciada Te salvó Una patrulla De la alianza Poco años después Te alistaste al ejército Me gusta el de las colonias Tiene como 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 que estoy cabreada Con el mundo Porque me ha matado Todo Cristo Eres un huérfano Que creció en las calles De las grandes Megalópolis Megalópolis Que cubren la tierra Al cumplir los 18 Escapaste de una vida De crímenes De poca monta Y bandas callejeras Al alistarte En el ejército De la alianza No sé qué hacerme Estoy Estoy De las Es que la del espacio Es la pija No me interesa De las colonias Tiene como más ¿No? Las colonias Tiene como más Dramatismo Porque han matado Como a toda tu familia Tiene más dramatismo De las colonias Confirma Profil psicológico ¿Cómo hacemos Perfil psicológico? De maricarme Durante tu servicio Una misión salió Terriblemente Fatídicamente mal Quedaste atrapado En una situación De supervivencia extrema Y tuviste que superar Penurias físicas Y psicológicas Que habrían acabado Con la mayoría De la gente Sin embargo Tú sobreviviste Resististe Cuando todos Los demás Cayeron Al final Solo quedaste tú Para contar la historia Uff Esa buena Pues te la puedo inventar Victoria guapísima Y Sevilla Gracias por el follow Al principio Al principio De tu carrera militar Te encontraste Frente a una fuerza Enemiga abrumadora Arriesgaste tu vida Para salvar a tus compañeros Y derrotar al enemigo A pesar de que Parecía imposible Tu valor Y tu heroísmo Te han hecho Ganar medallas Y el reconocimiento De la frota de la alianza O implacable A lo largo De tu carrera militar Siempre te has guiado Por un principio Y los resultados Te acusan De frialdad Y brutalidad Gente Me voy a tener que poner esta Tatín Gracias por el follow Hace que tus camaradas Terminen con reserva Pero cuando el fracaso No es una opción El ejército siempre confía en ti Me tengo que poner implacable Confirma Militario ¿Esto qué es? ¿Esto qué es? Que es majo Y cosas Yo creía que era Ya está Uy Los soldados Son los especialistas Ideales para la primera línea De tiroteo Salud mejorada Pueden especializarse En todos los tipos de armas Comienzan con la capacidad De usar armaduras medias Y pueden entrenarse Con el uso de armaduras pesadas Que hay mago Hay mago Hay mago Los ingenieros Son especialistas En tecnología Paso No me gusta Adéctos Los adéctos Son especialistas En biótica En biótica Gracias a los implantes Pueden usar los poderes bióticos Para elevar O arrojar cosas Escuchar al pelotón Y neutralizar O destruir a los enemigos Los adéctos Solo pueden llevar Armadura ligera Y especializarse En pistolas Los infiltrados Combinan Las habilidades de combate Y las capacidades Trinológicas Para especializarse En abatir O neutralizar A los enemigos Desde lejos Este es el franco Tirador Hola Hanzo Bienvenido Este es el franco Este es el franco Sentinela Combina Las habilidades Vanguardes Son guerreros bióticos Para acabar Con su enemigo Combinan Un armamento Con la biótica Resulta Especialmente letales A corto alcance Se especializan En pistolas Y escopetas Y llevan armaduras medias Uff Es que me gustan dos Me mola Vanguardia Y infiltrado Que me cojo Bueno Imagino que Que soldado Es más fácil Para empezar Vanguardia Es que Es A ver Cambiar apariencia Coge arriba España Vanguardia 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 Que quiero hacer Quiero probar Estructura facial Joder Gente Vieja Vieja Esta es la más vieja Que hay ¿No? Hostia Pues no está mal Es vieja una Esta es la más vieja Que hay Por lo menos La que está Desmerecida A ver La más delga Que haya No sé Esta parece Mayor ¿No? Sí Ojo Sos claro De estar A un paso De la muerte Así De está pidiendo De está pidiendo De está pidiendo Ya tierra No puedo ¿Eh? ¿Qué? ¿Qué? Pasa una otra Mari Carmen ¿Tú qué opinas? Y mira Ahí está Mari Carmen Me encanta Eh A ver A más Sí No puedo A ver Pilo Oye Y los pelados ¿Dónde están? Cabeza Ojo Mandíbula Boca Así Así Triste Lo peor de todo Es que pienso Zumbarme a todo el mundo O sea A ñeña Yoli Me empiezo a zumbar A todo el mundo Con esta cara A ver A ver El moño Es este ¿No? Este es el moño Este No Este es el moño De anciana Ay 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 No puedo Gente A ver Cicatriz A ver Mira para adelante Señora Señora Ahí Por una cicatriz Guapa No Mari Carmen Asi 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 Maquillaje Hombre Cargo que si Un poquito De Me dejan Anciana Pero Te cuida Como nos ponemos Asi Asi Oye Oye No esta tan fea Asi Asi No esta tan fea Lo son Si que es verdad Que Son un poquito Mira a estos No está tan fea, ¿eh? O sea O sea, de verdad Está horrible No está tan fea Está, ¿no? Mira Maricalme y Chepard De las colonias Implacable Vanguardia Normal, subida a Autobahn No, progresión en nivel Nada, así que sí, todo A ver, es una anciana Merit, hija, que verdad Tiras 80 años, estar en el espacio Es lo mejor que puede estar ¿Y Chepard? ¿Y Chepard? Toma, toma El drama Oye, ¿lees bien los subtítulos? O me quito la camdai Ese es el único tipo de persona Que puede protegerla Claro que sí Se ven bien Vale, es que si no me cambio Cuño, en el 2148 Unos exploradores descubrieron en Marte Los restos de una antigua civilización Que viajaba por el espacio En las décadas siguientes Aquellos misteriosos artefactos Revelaron tecnologías asombrosas Que permitían No me da tiempo Leer La Virgen No me he enterado Maricarmen, ¿eh? Da miedo Si es que se lo tengo que leer a vosotros Así no puedo dar mi brillo Está más tiesa con... ¡Uy, uy, el oscuro de Maricarmen, ¿eh? ¡Uy, uy, uy! ¡Quita, coño, calvo! ¡Ja, ja, ja! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ja, ja! ¡Aproximación ha empezado! ¡Ja, ja! Momento de cámara épico La vieja ahí Buenísimo, tío Más cambio épico Por favor, te lo pido Llegaremos al relé En 3, 2, 1 Es que no sé La verdad es que no sé Donde estoy yendo Porque bueno, me da tiempo Leer las letras de Star Wars Mira, pues este tiene un empujón Yo empezaba por aquí Hostia, lo que pasa es que yo... ¡Uy! Ese viejo está guay También, también le doy Uy, este es un egocéntrico No me gusta Vale, entonces hay un consejo Que son aliens Y han mandado Un otro Te callé ¡Si! 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 Y rápido, ya está allí Y yo voy a ser Gente, voy a ser la borde Voy a ser La borde de la nave Comander, que te calla la boca Retrasado Siempre tarde a todos lados Oye, ¿cómo se ven los que habéis jugado Al antiguo Mass Effect? Yo como no he jugado No aprecio los cambios Se ve nice Rebeldía más dos Para el Horcano Yo quería hablar Hola He sacado el arma sin querer Juntar al objetivo ¿Y cómo ¿Cómo guardo el arma? Mayús izquierda Mayús izquierda No, quiero que te quede Venga Da igual Da igual, vamos ¿Cómo hablo? Espérate, vamos a tener que leernos los controles Hablar, ¿qué dices? ¿De qué? Me interesa el mundo Ender Prize He oído que es bastante Hermoso ¿Y qué? Soy un marino No hay algún turista Es más que solo Un destino turista No me quiere nadie Vale ¿Qué quiere decir? Dilo Los humanos Aún soy uno recién llegado La galaxia puede ser un lugar muy peligroso Hombre, llevamos los trajes apretados Ya por eso estamos preparados Para cualquier cosa Esta misión es mucho más Que un simple vuelo de prueba Sabía Vamos a realizar una recogida secreta En Eden Prime Por eso necesitamos que los sistemas de sigilo Estuvieran operativos ¿Por qué tanto secreto? Son órdenes que vienen desde muy arriba La información se comunica Exclusivamente a quien necesita saberla Un equipo de investigación de Eden Prime Desenterró una especie de baliza Era proteína ¿Qué coño es proteína? Tiene proteína Creo que los proteínos Habían desaparecido a 50.000 años Su legado sigue presente Los relays de masa La ciudadela Los motores de nuestras naves Todo está basado En su tecnología Vale Debemos llevar la baliza A la ciudadela Para que la estudien Como es debido Y por qué avisamos Egoísta yo Ha venido a evaluártelo Que se vaya al diablo Hombre no ¿Por qué? ¿Qué está pasando, capitán? La alianza lleva mucho tiempo buscando esto Quiere tener un papel más importante En la política interestelar Queremos tener más voz En el consejo de la ciudadela Los espectros representan El poder de la autoridad del consejo Si aceptan a un humano En su fila Será una prueba De lo mucho Que ha avanzado la alianza Que me quieren meter Quiere tener el consejo Oye, pues la lié A ver A ver El alien Yo no quiero decir nada Pero al alien ¿A la lié le puedo meter Esto menos miedo? Pregunto Hola palacios ¿Qué tal? Vale Investigar Los proteanos Hemos bien enterado Un poco de las cosas ¿No? Una especie Tecnológicamente avanzadísima Que dominó la galaxia Pero de repente Puff Murieron todos A ese no A ese no puedo Eh Y Seguan ¿Qué te pasa? Ten minutos de juego Y aquí de romance Al primer alien a la vista Tu mejor Ni yo A ver Es que el Joker Me cae mal Porque va de chulo Es un pequeño grupo Mundo de vehículos Pero representa algo mucho mayor Eden Prime Es una de nuestras colonias Más antiguas y prósperas Que es donde hemos llegado Hemos aterrizado Vale Entonces estamos en una colonia Porque han encontrado Una baliza De los proteanos Y como Eso tiene tecnología Toda guapa Queremos recuperarla ¿No? Cuidado con las Estas alieninas Son muy peligrosas Ansiedad Qué putada A mí me odio Cambiar de compañía Por cosas como esta Claro que sí Ángel Me ha cambiado Porque estás mucho más cómoda Vale, vale Malas manos A través de Atikano No es un sector Más tarde Despacio Hay muchos grupos De incursores Y de criminales Podrían imaginar Que merece la pena Arriesgarse a atacar Una nave de la alianza A cambio de la baliza proteana Está justo al límite De los sistemas De Termini Vale Vale Ya medio me he enterado O sea Vamos a una colonia Hemos aterrizado En una colonia De humanos Por una baliza De los proteanos Que son unos alienígenas Que desaparecieron Pero que tienen O sea La tecnología Loquísima Loquísima Entonces han encontrado La baliza Y creen que puede ser Una baliza de armas O algo chunguísimo Y para que no lo cojan Los malos Que en teoría Son nuestros aliados Pero nos pueden apuñalar En cualquier momento Behind las pardas Vamos nosotros En plan sigilo Vale Mariana de transmisión De la colonia Corro Nos están matando Corro No morimos Ayuda Que alguien Ya me hagan ¿Qué coño era eso? Se la han movido Ahí la La barba Alguienígena Que son una mano Vale Que vayamos Un grupo pequeño Que vayamos Un grupo pequeño Para allá Porque si no llevamos La atención Le había gustado Maricarme La mano esa Uy R Master Es Si no recuerdo mal Fosse R Master Tu equipo Es el músculo En esta operación Comandante Venga en hielo Y vayamos Para el sitio ¿Qué es Los sobrevivientes Capitán? Ayudar a los sobrevivientes Es un objetivo secundario El beacon Es tu tiempo La prioridad Es la baliza Si se mueren Los aldeanos Bueno Ya contrataremos Nosotros Nihilis ¿Estás con nosotros? Me muevo rápido En mi propio Uy Nihilis Oscar Más chulo Si la cago ¿Qué pasa? ¡Vámonos! Y va un poquito Lo veis bien En el stream Y toda la pinta De que va a explotar Toda la pinta De que va a explotar Me lo cargo Va bien Vale Vale Que tengo un poquito De miedo Como estoy en el portátil Pues no ¿Cómo? ¿Qué es? Ah no Esto es para marcar Es que yo tengo Que mirar los controles Me pica la nariz Me pica la nariz Perdóname Eh Y los controles Todos ¿Verdad? La barra espaciadora La barra espaciadora Ok No se nota No se nota la diferencia Yo creo que sí ¿Eh? Señora Apártese Quiero decir No he jugado al antiguo Pero desde luego Se maneja muy bien Yo no creo que el antiguo Se manejara como este Sí que es verdad Que los controles Están un poco locos Que tendría que meterme Y revisarlo Hola Bayron ¡Vamos allá! Mira pues ya han matado Uno de mi equipo Si es que son tontos Lo amo así Ha muerto Ya ha muerto uno Si que es Si que es gilipollas Papo culo Se merece un entierro Que me iba para aquí ¿Enterrarlo? ¿Te querías carajo? Se llama Unimiel Superar los desafíos Modificación electrónica Pero vamos a derrotar Nota Ya me dispara A mí Que es la buena No recargo Sí Nahuel La jugabilidad es buena Lo que no sé Cómo estaba el antiguo Pero se juega Bastante bien Usa mayo izquierda Para dar orden Al pelotón O usa Z Para atacar A tu objetivo Q y E Para que un miembro Del pelotón concreto Se mueva A un punto de ataque C para que se reagrupe Uff Me van a costar un montón Los controles Gente Y necesito Y necesito No sé qué hostia Para curarme No sé si se coge Mira Ahí hay un bote Mendimiel Esta es la otra Esta es la que ha puesto Lo de la Ha llamado Y a la nave Coño Yo estaba mirando Otra cosa Madre mía El empalamiento Un remaster Un remaster De dragones Gente Ahí Ahí A po' Culo Ashley Williams, jefa de martillería ¿Estás bien? ¿Cómo se está alargando la conversación? ¿Qué le ha pasado en un patrulla? Y los han matado Da igual, si era abandonado o no Creo que es un geth ¿Qué coño es un geth? Si son robots Vamos a Williams ¿Qué coño son geth? Solo lo recuerdo de las clases de historia en el bachillerato Son sintéticos Formas de vida no orgánicas con programación IA Creadas por los cuarianos hace algunos siglos Ponía que debía ser de mano de obra brata Pero acabaron volviéndose contra los cuarianos y exiliándolos Rebelión de las máquinas Lee Kahn le hace un remake a Dragon Age 1 Vale, aquí dice que no sabe nada ¿Qué ocurre con los investigadores en el sitio de la digg? ¿Qué ocurre? No sé Están establecen un camp cerca del Beacon El 232 estaba con ellos Quizás su equipo se funcionó mejor que mi Vale, no lo ha visto Oye, yo soy de mirar las conversaciones a fondo Si os importa, lo siento mucho Vale Tapa para acceder a la pantalla del pelotón Ya está a punto de talento Puedes ver los talentos de tu pelotón en la pantalla pelotón Se sitúa el ratón sobre el talento y el rasgo para verlo Ah, esto es lo mío, ¿no? Causa seis puntos de daño Y los tira O tirarlo por ahí, ¿no? Lanzar a los enemigos a tomar por culo Pues me llama mucho la atención Y esta mujer Nada más subida a la madura Ahora mismo estoy un poco confundida Porque no sé muy bien cómo va el juego Pero luego ya pues le pillaré el punto Madre mía, los empalamientos Sucedáneos que están aconteciendo En este campito, ¿eh? Por ahí Timo, muchas gracias por esas pedazos de raid ¿Qué tal, Timo? Muchas, muchas, muchas gracias por la raid Pegando, pero es que no se hacen las magias No se hacen las magias, gente Yo quiero hacer el lanzamiento ese De... ¡Pah! Bienvenido, Timo Hola, ya el Kevin Bienvenido Chema, gracias por el follow Estamos... Espérate, yo no voy a algún superviviente Joder, voy a afinar Soy incapaz de ser mala persona Soy incapaz de ser mala persona, gente Y esos bichos que son Están vivos todavía ¿Qué le ha transformado en zombie? ¿Qué de cojones? Flota Flota ¡Aaah! ¿Pero que hay zombi ahora? Osea, que lo robó eso te pinchan y te transforman en zombi Espérate, esto es guardapartida toda la vida ¿Dónde se guardapartida? Se necesita descodificación o electrónica para acceder a algunos elementos bloqueados Si un miembro del pelotón tiene el talento ensario podrá desbloquear el objeto mediante la interfaz de descodificación electrónica o gastando con miniel Llega al núcleo central, mueve el ratón para desplazarte por el anillo Haz clic izquierdo y derecho para ir hacia adentro y hacia afuera ¡Ah! ¿Cómo que gracias al hacedor? ¿Qué cojones? ¿Doctor Manuel? Osea, vamos a ver Hay un doctor Manuel y han dicho gracias al hacedor ¿Pero esto qué es? Me acaban de meter todo el easter egg ¿A Dragon Age? ¿Y entonces a Manuel? ¿Cómo haces eso? ¿Quién es? Manuel y yo nos quedamos atrás La edad de la humanidad ha terminado En pronto solo ruido y corpos permanecerán ¿Qué más puedes decirme sobre el ataque? Todo pasó en un momento Un segundo, ya no hay otro equipo Los gays nos estaban matando Los agentes de los destruyentes nos traen la oscuridad y los heros de nuestra extinción ¿Cómo? Manuel está en la droga Lo siento Manuel le da a drogas y claro, se equivoca ¿Qué le vamos a hacer? ¿Puedes decirme algo sobre el beacon? Es algún tipo de módulo de datos de una red de comunicaciones de galaxias muy muy preservada puede ser la gran científica descubrir la historia de la vida ¿Puedes decirme algo sobre el beacon? Es algún tipo de módulo de datos de una red de comunicaciones de galaxias ¿Veer el futuro de esa locura? ¿Qué? ¿Yo puedo callarlo? Claro que sí No le pasará nada Cállate Así se hacen las cosas, gente ¿Qué hay? Yo lo cobo todo, pero no sé ni para qué sirve ¡Ah, sí! ¡Cállate a tiempo! ¡Hola, Jonas! ¿Qué tal? Estamos aquí probando el remaster de... De Masefe, que me ha dado el estronear Una clave, porque son majísimos Me gusta este bicho, ¿eh? Es que es el contraste del negro Del blanco ahí Mierda, es amigo del malo Uy, es mentira Te está mirando otro trolazo ¿Pero no ve que tiene cable? Que está con los malos ¡No! ¡No! ¡Tremenda muerte! Joder Es que no te puedes enamorar No te puedes enamorar, gente ¿Pero cómo se anda así? ¡Agachado! ¡Botos flotas! Eh... ¡Pilipollas! Por favor Ahora te puedes morir ¡Virse ya! Ya, es difícil Mira, hay supervivientes Fuera ahí Hola Lady, hola Lonidas Estoy en Sevilla, Lonidas Desde vacaciones, yo no tengo vacaciones Hay un vecino que se ha puesto con el trompo ¿Lo escucháis? Sí, lo escucháis Lo siento ¿Sabes algo sobre el trompo de protéano que construyeron? Estamos solo agricultores He oído que encontré algo ahí, pero nunca nos importó No hasta ahora ¿Qué más puedes decir sobre el barco que viste? Estaba demasiado ocupado de correr para verlo Creo que se cayó cerca del espaceport Díganos sobre el ruido, Cole Ese ruido Era emitiendo algún tipo de señal Cuando se descanse ¿Cómo? La nave emitía una especie de señal Mientras descendía Era como el aullido de los condenados Solo que salía de dentro de tu cabeza ¿Cómo? Hasta luego Ya lo sé que no estaba loco Pero yo sé No me gusta que me mientan El contrabando Es un crimen Que este Yo lo siento mucho Pero aquí En esta casa Hay muchísimo ruido Para hacer directo Ya veis Cómo hacía Yo grababa los vídeos aquí Me jartaba de editar Gente Porque había ruido Todo el rato Un consejo Mira tu hoja de personaje ¿Qué armas puedes subir? Si por ejemplo Escopeta no sale Aunque puedas usarlas Serás No serás efectiva Con ellas A ver A mí me sale Pipiola Entonces Si la escopeta Me sale En negro Aquí Así Es que no puedo usarlo El encanto Y la intimidación Es para las conversaciones Claro que no puedo subirla Supongo Y se me ha bugueado Lo del tren del hype Aquí Y es que Me sigue saliendo El tren del hype Y se fue hace 200 años Así soy capaz De quitarlo Gente Es que Es que Veo media conversación O sea Ya veo poco El chat Que ahora lo veo Así Mira No he visto Lo de la hidratación De Mauro Vale Ya lo he arreglado Hablarme ahora Que ahora lo tengo en blanco Entonces Me puedo subir Pistola Vale Hola Molatinera Vale Me puedo subir Estas mierdas Vanguardia Aumenta la protección Biónica Y aumenta el daño De pistola Y escopeta Un 5% Porque me gusta Más la intimidación La verdad Aumenta el daño De darme un 1% Y esto Y... Y... Eso De momento De todas maneras Me imagino Que luego podré Cambiarme Este tiene 5 Pongo barrera Primero auxilio Y Ashley Que parece que es soldado Le voy a poner Fusiles De asalto Regeneración Un poquito más armadura Si tiene escudos Vale Equipo Yo tengo que ir con pipiola ¿No? ¿Qué? Un poquito Me confunde Los menuses Pistola Y escopeta De mi personaje ¡No! Ya me acabo Yo quería hacerle cosas Perdón ¿Quién eres? ¿Qué estás haciendo Seguirando por ahí? Me siento Perdón Estaba escondiendo De esas criaturas Mi nombre es Powell Veo lo que sucedió A ese Turian El otro Lo disparó ¿El otro? ¿Qué diablos estás hablando? Hay dos Turianos Tu amigo Y otro Se llamó Saren Creo que se conocían Los amigos Hijo de puta Madre mía Es que mirad Cómo veo el chat O sea Mirad cómo veo el chat Me estoy quedando Ciega Gente I... Where'd Saren Go after He killed Nihilas He jumped On the cargo Train And headed Over to The other Platform A ver Hablame del ataque De los Geth Yo creo que el otro Bishar Saren Es medio Geth O algo de eso Porque tenía tubo En la cara O algo de eso Porque tenía tubo En la cara They must have been inside That mother ship They shot anything That moved It was a massacre Is there anything else You can tell me About the beacon They brought it here This morning We loaded it up On the train And shipped it To the other platform Hard to believe That was only a few hours ago Feels like a whole Other life Tell me about This mother ship You saw I've never seen Anything like it before It... It was a huge When bajó Todo el lugar Se quedó a oscura Yo creo que Tienen una nave Que es Jesucristo ¿Te despertó? ¿Estabas dormido? A veces me he hecho Una cierta señora Hola mortal Bienvenido No, no tengo tablet aquí De hecho Me he planteado Comprarme una Para cuando vengo A Sevilla Me lo he planteado Porque el móvil A ver No me da pa' más Pero es que Las tablets Son muy caras A sobre Vaya suerte Tienes Hola Iso Bienvenido Pues nada Vamos a dejar Este hombre Esta tele A ver Me estáis mirando Porque tengo una tele detrás Y estáis como Segunda pantalla No sé qué Esta tele Para empezar Es de Treinta y pico pulgadas Y de segundo Que no funciona Ay Ay Es hecho Ya Es hecho Sí Muy abajo Son dos tiros Para meterle Para meterle Joder Puta Muere Pues el vecino Se tiene que poner Ahora A pegar Golpes Es que Esto me sale mal Ay mira Ya había Un de estos Para explotar Joder Malísima Creo que me estoy muriendo Y el otro Me está poniendo oscuro Creo Se me están muriendo Los notas Pero no sé curarlo Ella tiene que mirar Los controles Te quedaste Sin cabeza Activar Los controles Del tren Ah ok Estoy al final Hasta ahora Me está gustando Mucho el juego Me chane Me está interesando Un huevo Ve como era un bicho Hola Hola Ginebra Nada Miraré Como hago Lo del chat Voy a buscar Como lo hago Porque Me estoy quedando ciega Y si vengo A Sevilla Así De vez en cuando No puedo Perdonar Perdonar Por los ruidos En el vecino No puedo hacer nada Gente Por eso me compré El otro micro Para el despacho Pero ahí está Ahí Niño que me han puesto Bombas ¡Holy! Ah Vale ¡Pueden morir! ¡Uh! ¡Este un toque! ¿Cómo me curo? ¿Cómo me curo? ¿Cómo me curo, gente? ¿Y le roban la tele? No, tengo un e-book Y yo solo tengo un e-book Y... Y el portátil No tengo tablet Miraré como... Si no pillo una de segunda mano en algún sitio o algo ¿Cómo me curo, tío? Si hay que poner nota ahora, pega golpes Es que estoy maldita Vehículo Usar primero auxilio V Vale Y justo me he curado Estupendo Pero desactiva la... Pero desactiva la... ¿Qué haces? La desactiva pero de espaldas La de desactivo agachadita De puta A la hora sí Me queda otra carga Tres minutos Todavía tengo... Yo creo que lo hago Y aquí... ¡Vamos! De cuando eres tan pro Que puedes Hola, streamaki Que estoy de vacaciones En Sevilla Por eso tengo un setup de mierda Estoy con el portátil Nada más Y el móvil Pero eso sí Me he traído la cámara buena Vale Ya he desactivado Todas las bombas 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 ¿Esto es la baliza? ¿Esto es la baliza? Pues yo me esperaba que fuera una cosa más grande, ¿no? ¡Hola, Gian! ¡Hola, Gerald! ¡Bienvenido! Yo me esperaba, obvio que sí. Yo me quedé que era algo mucho más grande, ¿no? ¡Yo qué sé! ¡Me esperaba! ¡Yo qué sé! ¡Uh! ¡Que se lo chupa! ¡Que se lo chupa! ¡Que todo estáis atentos! ¡Se lo chupa! ¡Me chupa a mí! ¡Me chupa a mí! ¡Me chupa a mí! ¡No! ¡No te toques! ¡Es chup! ¿Qué pasó? Me ha pasado como información terrible. ¿Cómo se nota que Maricarmen no es Maricarmen? Porque si fuera Maricarmen nunca habría hecho eso. ¡Uy! ¡Me encanta la nave! Es un... Es un catulín. La señora se le va a salir las tetas, ¿eh? ¡Refi! ¡Guapísima! Y además me dio a alguien allí. ¡Muchas gracias, Refi, por los 35 meses! Yo estoy jugándolo por primera vez que Electronear me ha dado una... ¡Muy esto cabreado el Zarek! ¡Así gruñe! ¡Me ha dado Electronear una clave! ¡Digo, bueno, vamos a probarlo! ¿Habéis visto cómo está cabreado? ¡No! ¡Estamos por ahí! ¡Hay que matar a la humana, por puta! La humana, por supuesto, es Maricarmen. ¡Doctora Chakras! Creo que se despierta. ¡Ay, que dolor de cabeza tengo! La Virgen, ¿qué era eso que vi? La porno prusiana, pero del malo. ¿Cómo te sientes, Shepard? ¿Cómo te sientes? ¿Cómo te sientes, Shepard? Me duele la cabeza. Me duele la cabeza. Estoy perfectamente triste. ¡15 horas! ¡Joder, vaya fiesta, eh! Ha sido descuidado, tonto. Si no, Shepard, eso es lo que se ha cerrado. Sin embargo, nunca tendremos la oportunidad de descubrirlo. El becon explotó. Un sistema de desplazamiento, tal vez. Y el blast te acercó caldo. Y yo y yo, Williams y yo tuvimos que llevarlo aquí al barrio. ¡Fartona hasta el final! ¡Hola, locuas! Hombre, es que ha sido culpa suya. ¿Qué has acercándose? Que es tonto. Gracias. Que yo le doy una de cal y otra de arena, para que esté tranquilo. Pero he detectado un aumento en tu movimiento rápido ocular. O sea, que ahora, cuando me ha poseído el espíritu de la baliza, que me ha enseñado cosas del futuro, muevo los ojos así. Ahora sí, soy un artista ocular. Soy la Rogue de los ojos. Más bien, pesadillas. No estoy muy segura. Muerte, destrucción, un bocata en oscilla, no lo tengo claro. Me voy a bajar la luz que me está leando ciega. No, no puedes hablar conmigo privado. ¿Me veis bien? Que es que me estoy quedando ciega con el foco. ¿Qué cojones? Lamento los dientes. Lo sé, pero es porque quiero que me endulce a los oídos. Vale, vale. Es que no, es que me he puesto el foco que tenía, el antiguo foco, antes de que Adri me regalara los del gato. Estoy mirando al foco, me da la cámara. Es que soy gilipollas. O sea, me regaló Adri los del gato y quité este. Pero este me lo he traído a Sevilla para dejarlo aquí. Me contó 30 eurillos en Amazon. Entendido. Esa telé está rota. Que no la puedo usar de segunda pantalla. Estamos en privado, cuéntame. Nilus ha muerto. La baliza ha sido destruida. Los ghets nos invaden. El consejo va a querer respuestas. Sí. Yo solo hice mi trabajo. Ese es el malo. Pero si trabaja con el ghets, significa que ha ido rojo. Un espectro rojo. Saren es peligroso. Y él odia a los humanos. ¿Por qué? ¿Por qué? Él cree que estamos creciendo demasiado rápido, tomando la galaxia. Muchos alienos piensan así. La mayoría de ellos no hacen nada. Pero Saren se ha alivado con el ghets. No sé cómo. No sé por qué. Solo sé que tenía algo que ver con ese becón. Es que esa baliza va a ser el secreto de la humanidad. Y lo voy a llamar yo. Tuvo una visión. La verdad es que no sé una guerra. Una visión de qué. Hola, castigador. Bienvenido. Hola, Xavi. Es el remaster, sí. Que el Stroninger me ha dado. Uy, cambió la cara ahí. Me ha dado una Kay. Y digo, bueno, pues vamos a probar. Una guerra que está vecina. Ahora tengo el poder de ver el futuro. No conocemos la información que estaba almacenada. Planos de algún tipo de arma de destrucción masiva. Fuera lo que fuera, Saren lo consiguió. Pero conozco. Conozco su reputación y sus movimientos políticos. Crees que los humanos son una plaga. Este ataque ha sido un acto de guerra. Tiene los secretos de la baliza. Y un ejército Gued a su disposición. No, si yo puedo evitarlo. Coño, pero los espectros que son, ¿Jesucristo? ¡Lo denunciaremos! Ve tú que estoy enferma. De verdad. Es que aquí la de hace nada. Yo estoy aquí enferma. En la enfermería. ¿Por qué me ha implosionado una baliza en la cara? Ve a decirle. Como agentes del gobierno. Vale, vale. Hacer la denuncia a la Guardia Civil Espacial. Oye, me he hecho amaricarme. He intentado hacerme una anciana, pero... Hasta lo que me han dejado. Esto es para curarse, ¿no? Relleno ahí el mendimiel. He intentado hacerme una anciana, pero no ha podido ser. Comandante, me alegro saber que estás bien. Perder a Jenkins ha sido dudo para mi tripulación. Menos mal que no te hemos perdido a ti también. ¿Cómo te sientes? A ver. Yo quiero... Carne. ¿Dónde hay carne en este juego? Mentira. Vamos a ponernos tiernas para ver si pillamos cacho. Lotería. Se disqu투. ¿Conoces el protocolo? hay una cosa que me está pasando en este base fest no sé si se nota vosotros pero no notáis si el trompo del vecino hijo que se tiene que poner a hacer obra hoy y con el blue jet y no puedo silenciarlo fíjate con el micro que tengo en Zaragoza estaban de obras en el ascensor y no se escuchaba nada en el micrófono y el blue jet y lo coge todo es que es la muerte ¿no está pasando un poco que o por lo menos me parece a mí que los personajes están así? que como que los ojos se les abre y se les cierra muy raro Carmen Fire muchas gracias por esos follows están como yo que sé vivo en en una asustadiña completa no lo sé me sorprende a ver chakras como acabaste en la isla de la libertad esta señora mayor no te viene a ser a mí esta se vino a exóticas aventuras hija de puta quería se alistó para ligar pero la humanidad necesita la alianza si queremos seguir expandiendo por la traverza y la alianza siempre necesita buenos doctores así que he quedado para hacer mi trabajo esta mala tensión muy rara te arrepientes muy bien lo que sabes con el capitán Anderson he servido con él por un par de tour ahora él sabe cuándo dejar las cosas y cuándo romper la rueda la crew sabe que ha visto casi nada que nunca se va a ir a entrar y él importa las personas bajo su comandante andaría escandalizada pero él también va a ligar por la gente vamos a ver pero es que yo me escandalizo porque yo quiero ligar con todos y no quiero que esta vieja se me ponga en camino a mí se me ponga entremedia claro no quiero tener competencias que es un L2 está roto ahora ya vamos a hablar es que tengo que hablar con la gente que este juego de hablar gente 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 hay que hablar gente vale esta es la que hemos rescatado uy la putada es que ha entrado una tía guapa en la nave estoy jodida ya lígatela a ella eso la confundirá el juego tiene más años que la orilla de un río en esta versión lo han hecho unos shaders y cuatro cosas de aquí que te miren los NPC como si tú fuesen con el SD pero es que lo hacen con los ojos los ojos muy raros no sé no veis lo guapísima que me ha hecho el personaje oye ¿me puedo cambiar el moño? ¿me puedo cambiar lo golpeo? oso polar gracias por el polo me ayudaste no me decepcione es que además el aspecto no lo puedes cambiar vale es que además guiña o sea guiña la suda parpadea es buenísima la verdad es que yo que sé es buenísima le da una inversión que no me da a mí hola yo también quiero hablar hola por aquí no será descansa enseguida vamos por las escaleras así me gusta que me mostré respeto hay que hablar con el joker este códice experiencia toma ya lo mejor de esto es que no lo he tenido que leer tenía que hablar con el joker este ¿no? mira esto códice 12 experiencia que claro para mí como es nuevo todo porque yo nunca he jugado más EFE es como no sé quiero decir vosotros estaría en plan oh Dios mío pero yo no noto tanto pero cinemáticas son las pollas y la nave insignia el joker el joker que chulo cargando joder me han dejado ahí con toda la incógnita me recuerdo un poco a Halo no sé por qué ahora nos peleamos con el consejo madre mía el consejo es investigando tu charges contra Saren vamos a discutir las c-sec findings en la reunión no antes no antes capitan Anderson I see you brought half your crew with you just the ground team from Eden Prime in case you had any questions I have the mission reports I assume they're accurate they are sounds like you convinced the council to give us an audience they were not happy about it serens their top agent they don't like him being accused of prison serens a threat to every human colony out there they don't stop him I will to me commander you've already done more than enough to jeopardize your candidacy for the specters the mission on Eden Prime was a chance to prove you could get the job done instead Nihilus ended up dead and the beacon was destroyed no la culpa de eso pero a ver tenemos un testigo hay tanta tecnología pero no pueden mirar los recuerdos de la gente y nada como yo el consejo Jedi salió como en la misma época del Halo no sería extraño las similitudes es que me suena o sea la ciudad me trae muchos recuerdos de Halo es de Halo ¿verdad? de lo que me trae el recuerdo si en Halo Rich había una ciudad y atacaba en la ciudad y estaba tú con la nave y eso ¿no? creo y vamos a guardar ¡ay! ahí informe de la patrulla de la alianza la capitana Hendrickson ha informado de las lecturas inusuales de energía durante su patrulla por el cúmulo Argos Ro estaba especialmente preocupada por el sistema Hydra pero tuvo que volver antes de que su equipo pudiera investigar más a fondo no hay más patrullas programadas en ese sector ¿le vamos a mandar a un grupo de reconocimiento? lo que pasa que como a todos estos juegos al principio te inundan de información y hasta que no pillas un poco de qué va el asunto te vuelves loco yo entiendo lo que estás diciendo pero estas aceleraciones son muy ser... hola hola human sincero apologies pero estoy aquí en el negocio y no puedo estar distraído ahora te parece distraído ¿hay algo que puedo hacer para ayudarte? alaban respuesta ¿te escuchaste eso ¿no? esto todo va así y es el asari consorte y yo me estoy tirando una ¿quién es la consorte a sari? ¿por dónde come este señor? no puedo hablar más sobre este problema es demasiado sensível suficientemente decir que ha compromiso mi autoridad como diplomata ¿dónde puedo encontrar a sari consorte? está al lado del puente sus ofices son fáciles de encontrar buen día human al otro lado del puente vale perdonadme que Byron quiere subirse a la cama y lo que hace es pasarse por mis piernas para que yo diga ah mira está aquí madre mía los bichos estos ¿eh? habla súper lento lento Estos son unos capullos, me voy. Adiós. ¿Pero esto qué? ¿Es que parece que estoy en Long Benin Blanc? La Virgen. Hola, Mystique. ¿Qué tal? Parece que estamos en Long Benin Blanc, en la oficina de Long Benin Blanc. A ver, Avina. Me llamo Avina y estoy encantada de ser su guía virtual para este nivel de la estación de la Ciudadela. ¿Es real? Es un programa. Sí, era la primera vez que lo juego, para mí todo es nuevo, estoy muy perdida ahora mismo. Vale. 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 La Seguridad Ciudadela es la poli. ¿El Palin? Vale, Palin, que es un espectro de esos... O sea, lo de la raza esa... Del que se ha muerto. Están muy rollo películas de miedo con la lucecilla. Ay, pero se ve mal. Es que me estaba dejando ciega y lo he bajado. Vale, es que lo he bajado porque me estaba quedando ciega. Los Volus fueron la primera especie no presente en el Consejo a la que se le concedió una embajada. Que es el bicho de esa mierda que está ahí fuera. Luego la humana. Que fue hace 19 años estándar galáctico. No, no, no. They established many new colonies and trading outposts, and they petitioned the council for a greater role in determining interstellar policy. In recognition of their work to expand interstellar trade and establish a standardized galactic economy, the Volus were granted in embassy here on the Citadel. Turiano es el que se murió, vale, vale. Poco a poco, porque es que le llamaban Espectro desde el principio, y Espectro es como un político súper importante. ¿No? Como un nota súper importante el Espectro. Luego los turianos solo notan eso, vale, vale. Y eso es mucha información, tengo que absorberla. ¿Por qué no se hicieron una raza de council? Las razas de council tienen responsabilidades extensivas. Deben proporcionar personal y barcos para las flutas de Citadel. Deben proporcionar ayuda económica en momentos de desastre. Sería injusto demandar un enorme desastre de una especie que no puede cumplir estas obligaciones. Las embasas permiten a las especies menos que tengan una voz en la Citadel. ¿Especies menores? Es bastante arrogante. La verdad que sí. Me disculpé si mi personalidad te ha ofendido. Por favor, submite a todas las quejas. Aquí me las paso por el culo. No lo sé, Youssef. Es la primera vez que he jugado a Mass Effect. Hola, me dice. Estamos jugando a Mass Effect Legendary Edition, que es un remaster de esta saga de videojuegos. Pero es que yo no he jugado nunca y digo, bueno, pues... La textilla me la ha contado. Perdón. Vale. Ahora le voy a pedir los Espectros. Tácticas especiales y reconocimiento del Consejo. Cada Espectro es un agente escogido personalmente por el Consejo. Vale, son agentes de gobierno, como habéis dicho. Mantener la estabilidad galáctica y resolver situaciones comprometidas que no se puedan solucionar por causas políticas. Claro, tienen poderes para hacer lo que les haga del nabo. Los Espectros tienen poderes de hacer lo que les haga del nabo. ¿Qué puedes decirme sobre el Consejo de Citadel? ¿Qué puedes decirme sobre el Consejo de Citadel? Bueno. Vámonos. Es verdad, suena demasiado perfecto para que eso funcione. Suena demasiado perfecto para que eso funcione, gente. Ahí, vivimos en paz y armonía. Uy, qué vestido más potente. ¿Me puedo casar con este vestido? Gente, tengo que ir a buscar un vestido para casarme. Me da una pereza. Buscar vestido, que yo creo que no lo voy a buscar. Que lo buscaré la próxima vez. ¿Nos conocemos? Sí, me caso en julio. Pero por notario, así sin celebrar a nana ni nada. ¿Me da una pereza? ¿Buscar ropa? Pregunta personal. ¿Cómo te llamas? ¿Qué haces aquí? ¿Cuál es tu talla de su estado? Muy ocupada. Gracias, gracias. Este lugar. Gracias, Lónidas. Ah, boda ambientada en The Witcher. A ver. Si te casas con... Enrique Aviv, por lo mejor. Vale, ahí la tía esa de atrás. Hasta luego. Vamos a hacer Pleasure Day. A ver. Hay que coger un de estos. Hay que moverse, ¿no? Vamos. Se encuentra usted en la Torre de la Ciudadela. Gracias por la información. Vamos a ver. Al Presidium. Este ascensor lleva hasta el Presidium. Allí encontrarás a la Embajada, a la Torre de la Ciudadela, a la Sala del Consorte, el Emporio y el Banco. Joder. Qué de cosas, ¿no? Ahora mismo como que me están metiendo 275 millones de cosas y estoy más perdida. Oye, la música de ascensor es buenísima, ¿eh? Lo notáis mirando a la nada. A ver, pero yo me podré ir ya, ¿no? O sea, yo ya he cumplido. Los cuidadores. ¿Qué coño es un cuidador? A la señora. Hostia, pero qué bonito se ve esto, ¿no? No jodáis. Me da unas ganas de bañarme. Es chulo. Es un técnico, sí, ¿verdad? Está arreglando eso. ¿Ya? Pero qué ganas de bañarme, más tonta. Hola, señora. Buenas tardes. Mira, Maripili. Te dije que ese vestido te hacía gorda y aún así te lo compraste. Hola, buenos días. ¿Qué pasa, King? Es que de verdad, tía, tal coño de decirte las cosas y no me echa cuenta. La verdad es que sí. Vamos a hacer nada. Viajar. Vale, es que tendría que mirar... Tendría que mirar qué tendríamos que hacer. O sea... Esperarse. Misiones, por favor. Mapa. Transición, esa es el resto, anomalía, tienda, vehículo. Vale, pero... Misión. Que guarda. A ti. Vale, principal. Esto es el códice, esto es para estudiar. Misiones. Ve a la torre. ¿Y cómo la marco? Vale, tengo que ir a la torre. Para allá. Es que a lo mejor me he equivocado y he ido por donde no debo. Espérate. Espérate. Era donde estabas antes. Ah, me he ido por donde no debía, claro. Perdón, perdón. Que he visto un ascenso. Y claro. No me he podido resistir. Que el ascensor me estaba poniendo ojos. Ya mam, traí otra vez a reparar esta mierda. Dios mío, mi vida. Esto se rompe un montón. Les he dicho que cambien el rotor. Pero no se... ¿Por qué supongo no voces a los NPC? ¿Qué me pasa? ¿Está ahí entrando o qué? ¿Cómo estás guardando la torre? No tan mal. No hay headaches worth mentioning lately. Quizás estoy acostumbrado a la estrés. Quizás tienes un buen release de estrés. Sé que romper a los gafos en sus ases sintéticos. Poción roja, lo estoy probando. Lo que pasa es que es la primera vez que juego yo a Mass Effect. Así que no te puedo decir exactamente si está bien hecha la remasterización. Porque no jugué al original. ¡Ay, qué bichos de esto! ¡Uh! ¡No seas ridículo! ¡Tu investigación está terminada, Garrus! ¡Mira el Palin! ¡Ese es el jefe de la policía! Comandante Shepard, Garrus Vakari. ¡Eso era el oficero en charge de la investigación de la CSEC en Deseran! ¡Decirme que a este le puedo meter de todo menos miedo! Me alegro, Elían. A disfrutarlo, ¿eh? Al principio te lías un poco. Pero lo bonito es explorar y hablar con la gente que a veces dan misiones secundarias. Donde se amplía el lore y el códice a veces. Argarus sí se puede, ¿no? Porque como he visto en prosa, Argarus sí se puede. ¡Vamos, vamos! ¡Vamos a ponernos en el modo romántico! ¡Ya! ¿Qué has descubierto? ¿Tú me vas a escuchar a mí? Yo, espérate un momento. Está como muy delgado, ¿no? No tiene chicha. O sea... No le veo chicha, yo, Argarus. ¿Dónde cobe? No tiene chicha. No tiene. ¡Hola, huijeta! Hola, Kevin. Bienvenido. ¡Un curtista! ¡Mira! Es que aquí no te tiene chicha. Está todo dergadísima. De verdad. Uy, ¿este? ¿Está aquí de domingo? Es que los bichos esos no tienen... ¿Cómo se llama? ¿Los torianos? ¿Los turrianos? No tiene chicha ninguna. Allí, allí. Los turrianos. ¡Ya me había hecho un clic! ¡Joder! ¡Es la puta! No me da el tiempo, nada. El ataque y ese es una cuestión preocupante, pero no hay nada que indique que Saren está relacionado con él. ¡Que no! ¡Que tengo testigos! ¡Claro! ¡Escusa! ¡Escusa! ¡Oh, que mentiroso! ¡Oh, que mentiroso! ¡Oh, que mentiroso! That's why he attacked Eden Prime Your species needs to learn its place, Shepard You're not ready to join the council You're not even ready to join the Spectres He has no right to say that That's not his decision Shepard's admission into the Spectres Is not the purpose of this meeting This meeting has no purpose Uy, blasphemando sobre mi Encontrarera Uy, que me está echando una madre ¡Qué mierda! No queréis ver la verdad Ignorante de la vida Ya les he caído mal ¿Cómo que no había encontrado? Si tiene cuatro tubos aquí en la nuca Eso no es normal I'm glad to see justice was served This meeting is adjourned No es normal, tiene cuatro tubos aquí Yo los otros no tienen cuatro tubos aquí en la nuca Vale, ¿de dónde conoces al Saren, tío? Que viene como un musubío Vamos a seguir un mal, muy mal ¿Y ahora qué? ¿Qué es nuestro siguiente paso? Como el Spectre es intocable O grabarle O grabarle, cámara oculta Hablaré con él ¿De qué idea de dónde podíamos encontrarlo? ¿Tengo un contacto en CSEC que puede ayudarnos a tragar a Gareth down? ¿El nombre es Harkin? ¿Puede? ¿Lo suspensaron a Harkin el último mes? ¿Drinking en el trabajo? ¿No voy a gastar mi tiempo con ese loser? ¡Degradado! Descárgate ¿Ha visto cómo le acabo de pisar el puesto de trabajo? ¿Que está en un bar de mala muerte de Bebercio? El corredor sombrío ¿Eh? Traficante de información Compra el secreto y los vende al mejor postor ¿He oído? ¿Escucháis mucho la música que ha puesto un gilipollas en la calle? Vale Porque tiene copyright Y me va a coger Twitch Y me va a decir ¿Qué está tú escuchando en el stream? Y yo decirle ¡Yo no! ¡Es un colgado de la vida! Que me da miedo ¿Qué pasó entre Spidey y tú? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Apenas 20 años Estaba en una misión del confín Escaliano Trabajaba con Saren En la búsqueda y eliminación De una conocida amenaza terrorista Saren eliminó su objetivo Pero murió mucha gente Para que así fuera Inocente Y el informe oficial Se echó a tierra Sobre lo ocurrido Y el informe oficial Just Covered todo Es un cabrón Pero vi como él opera No consciencia No hesitación Él mató a mil invasivos inocentes Para terminar la guerra Sin una segunda pensión Ni yo Es que te respetas Son muy buenas Es un monstruo Es un monstruo El corredor sombrio Uy, lo que pasa es que me tengo que ir ya, gente Que putado Ah, tengo toda la curiosidad de Yerba ese De la Bebersi, a ver si hay Cosas Cosas Me está diciendo que si el consejo dice Me comí el culo Tienen que comérselo, entonces aquí mete a alguien En el consejo, para que diga Vamos a ver, la verdad es que no me interesa Comerle el culo a nadie Así que yo voto negativo Vale, vale Si la humanidad tuviera un santo en el consejo Solo enviamos la flota de Citadel para cuidar a Saren y a su geth Problema No piensas mucho de Harkin A ver, claro, si te mete droga Pues Si te mete droga, te echan de la policía Normal Vale, dice que a veces Pues a veces hay que saltar a la norma y apuñalar a la gente ¿Eso es legal? ¿Es un espectro? ¿Entraaparece? ¿Cómo se escoge? ¿Cómo se escoge? Hay menos de 100 Los espectros nacen, no se hacen Vale, entonces buscan a gente que sea la puta polla Pues que yo no puedo hacer nada Si se ha muerto Hola virgen Menos mal Diego Menos mal, gracias por comprobarlo Los espectros son la puta polla ¿Qué pasa cuando un espectro se le va la pinza? No pasa nada No pasa nada Está el portátil al rojo vivo, gente Bueno, después de esta conversación Pero le tengo un ventilador puesto al portátil y todo Y está al rojo vivo, gente Pues nada Voy a ir dejando el directito por aquí Porque me tenía que ir a las 7 Y de hecho el portátil no puede más Porque está ardiendo O sea, no me estoy quemando Por tocar el botón Pero casi ¿Sabes? Madre mía Me tengo que ir, gente Mañana no hay stream Mañana descanso ¿Vale? Voy a intentar restar el domingo Para echar un ratito de más efect A ver si os leo mejor así Ah no, ¿qué coño? Ahora os leo aquí Tengo aquí esto abierto Primeras impresiones del juego Pues me ha gustado mucho La verdad que tengo mucho interés De saber qué coño me ha transmitido la baliza Para que el ser en ese O qué coño sea Está enfadado Conmigo y quiere asesinarme ¿Qué cojones me habrá transmitido a mí La baliza? ¿Y por dónde va a encarrilar ahora? Porque me imagino que quiere quedarte Con el garrus ese Para que el garrus Nos hable Del otro Malamente Oye, ¿qué hay? ¿Cómo? ¡Ah! Vale, ya sé A lo mejor Porque también estaba El ordenador sofocado Que había dos más efes encendidos Decía yo Digo, no tiene tanto gráfico Con ponerse esto Al rojo vivo Yo que está ardiendo Madre mía Pues yo le he abierto Una vez nada más Porque había dos abiertos No entendía Bueno, este portátil Tiene 16 de RAM Y la 2060 Me Me extraña a mí Que El domingo Voy a intentar Como he dicho Voy a intentar hacer stream Pero no lo aseguro ¿Vale? El lunes Seguro Pero el domingo No lo sé En el aire Si me coge bien Lo hago Si no Pues lo dejamos para el lunes ¿Vale? Esto está todo a tope Prueba de estrés Para el portátil ¿Está bien? Y a ver si consigo mejorar Leeros Porque así Es complicado Voy a ver Qué me invento Para leeros Y ya está Espero que lo hayáis pasado Muy bien En el stream de hoy Muchas gracias a todos Por el apoyo Muchas gracias Por esos 306 Suscriptores A ver si a la larga Mantenemos este número Me haría muy feliz Porque podría pues Comer Y esas cosas Y espero que Que paséis un gran sábado Que me echéis de menos Como yo a vosotros Y estaré por redes sociales ¿Vale? Un besito a todos Adiós Qué ganas tengo De seguir jugando La vida Qué ganas Uy ¿Quién me ha dado ¿Quién me ha dado Follows? Protossop Gracias por el follow Y la semana que viene Seguiremos con Masefe Y con Project on Boy ¿Vale? Lo que pasa Que el 24 Ya estará en Zaragoza Y ya es más fácil Pues ya tengo Mi setup ¿Sabes? Ya no estoy aquí como Y con un perro ahí Medio muerto Bairón ¿Quién está ahí? A ver si te contestan Los de chupachú Nada No creo Me manden a mí Los de chupachú Yo no soy nadie Ahí Important Para que me manden A mi cosa La verdad Bueno Nada Nos vemos El domingo Si podemos Si no El lunes Pasar un gran fin de semana Disfrutar Pero tener cuidadito Ven que el COVID Sigue por ahí El biomutan Va a salir en GOG En GOG Así que seguramente Lo traeré yo Porque me darán la key Seguramente ¿Vale? Así que nada Gente Ahora sí me voy Que si no No llego Un besito muy grande A todos Uy la cámara La cámara está muy Muy Espérate ¿Sabes que yo estaba aquí? Así ¿No? Que estaba yo como Muy arriba Me quemó como la cabeza Así ¿No? Bueno ya sí Me voy Que me lío Que me lío Un besito muy grande A todos Y hasta el próximo día Hola Hola No ¿Cómo? ¿Qué hace? ¿Ole a tu más Comas solutas? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!